Oriol Jango Oriol Jango El centro de Vigo Servicio Goal En profundidad de Mauricio Isla La ejecución Desde la banda Del poeta Orellana Centro al primer palo Un arquero que no va a buscar la pelota Después de esos hombres que están marcando allí En zona Le gana en la espalda a Lucas Viglia Aparece el otro número 6 Libio Libre Libida Recupera la pelota en 3 cuartos Viene Di María Atención Agüero Empujando Di María Golazo Goal No estaba bien parado El conjunto chileno Allí está Anticipa Ramiro Funes Mori La pelota pasa por Di María Que le va a pasar después de la triangulación entre Agüero y Vanega Otra vez se va a meter Di María en la jugada Y va a definir con ese derechazo Para un lindo gol Para el jugador del Paris Saint Germain Empata Argentina en un momento muy delicado del partido Ante los lesionados chilenos Y el gol de Felipe Gutiérrez Argentina necesita Y lo especial lo trae Di María Servicio de Vanega Abierto Rodeo Rezoció fácilmente La recupera Di María Salta Otamendi Atención Messi Lo bajaron Messi Tocan Gol El borde del área Hay un hombre que está volviendo Y que es el que la va a terminar pescando El globito de Di María Ese que vuelve es Otamendi Parecía ya Un penal bastante claro sobre Messi El árbitro tampoco lo pita O mejor dicho lo pita En la jugada de la falta No había sancionado Con tarjeta Bossellur Y termina definiendo mercado Con una tijera dentro del área El jugador de River Plate Bueno de sorpresas José Porque Di María Hace un gol con la derecha